Bueno, de nuevo un capítulo en la Cámara de Diputados. El Congreso cada tanto nos regala este tipo de situaciones. Y ya nos tienen acostumbrado el intercambio verbal entre el diputado colorado Basilio Núñez y también la diputada Celeste Amarilla. Hoy de vuelta fue un intercambio verbal bastante fuerte durante la sesión donde se aprobaron proyectos, pero entre otras cosas, sin lugar a dudas, marcó el tema del desentendimiento de vuelta entre ambos legisladores. Esto se dio por un proyecto para sancionar a la diputada por sus constantes discursos contra los colorados en la sesión. Y por supuesto Celeste no dudó en responderla. Pero vamos a empezar por lo que dijo Bachi Núñez. Vamos a escucharlo. Tiene el doble discurso que hoy estamos escuchando donde la colega se preocupa de un supuesto plagio. Y este frente parlamentario de lucha contra la corrupción es de luchar contra su corrupción. Mirana un poco, se preocupa por lo que dijo Nazario. ¡Qué lindo! Ya voy a ser cromático como las colegas. Voy a ser cromático. ¿Y por qué? Porque ven la corrupción del otro lado. El colega Nazario, y vos precisamente, colega, principal baluarte de este proyecto de declaración, presentaste esto y no sos capaz de cuestionarle a tu colega que haya dicho que coimea. Bueno, ¿y qué dijo Celeste Amarilla sobre este punto? ¿Te parece que la escuchamos? Sí, sí, siempre esperamos si está. Y lo sabe ya. Vamos a escuchar a la diputada Norma Camacho, después le damos a la diputada Celeste Amarilla en su novena intervención en la mañana de hoy. Presidente, que hable, que hable. Bueno, tiene uso de palabra, tiene uso de palabra y no grite más, por favor. Vamos a comportarnos como corresponda. A mí no me gritas. A mí nadie me grita. Tiene uso de palabra Celeste Amarilla y, por favor, diríte. Cada vez que es aludido, cualquiera se le da la palabra y cuando soy yo, no. Y cada vez que un payaso pelado golpea la mesa, se le permite. Pero, por favor, me tienen harta. Para reafirmarme en todo lo que dije, Bachi Núñez pidió plata para votar por la ley de contrataciones públicas hace ocho días. Y compré mi banca por 180 mil dólares, ahora voy a comprar por 300 mil. Y quemé el Congreso con, ¿cómo se llama el gordo imbécil ese? Quemé el Congreso con el gordito. Ok, échenme. Échenme. Por favor, échenme, porque voy a tener el doble de votos. Ridículos. ¿Quién no les conoce? 60 años de robar. No tiene un metro cuadrado de tierra que no haya sido municipal. Compró hasta el río, vendió hasta el río. Pero, por favor, solamente que no quiero discutir más con cachivaches, diputaditos de cuarta, de dudosa legitimidad. Pero, por favor, por favor. Presidente, le pido a usted también que no me grite. Yo reclamo cuando corresponde. No me haga ni un gesto. Yo le reclamé porque fui aludida. Cada vez que ustedes son aludidos, lloran por los pasillos para que se les deje hablar. Miles de veces fui aludida y me callé. Porque no les tengo miedo. Porque sé quién soy y la gente sabe quién soy. Digan todo lo que quieran. ¿Qué más van a decir? Que soy puta. Digan lo que quieran. Ustedes creen que eso hace mella en mí. Pero, por favor, ofende quien puede. Voten la declaración. Le pido a los colegas que se abstengan de votar y que salga esa declaración si es lo que quieren. Y después les recomiendo, en realidad, un psicólogo. Porque acá hay un problema de obsesión conmigo importante. Que ya me está dando miedo y públicamente quiero denunciar. A ver, o ese señor tiene alguna intención conmigo y no tiene la menor posibilidad o tiene una obsesión conmigo. Pero esto tiene que terminar. Puede hacer todas las declaraciones, echarme, sancionarme. Pues tiene que hacerse tratar con un psicólogo. A ver, no cumple los estándares de calidad que yo necesito. Ni va a cumplir, nunca. Representa lo que más detesto de una persona. Bueno, lo que decía Celeste Amarilla en un nuevo intercambio verbal con el diputado Basilio Núñez. Finalmente se envió a comisión el documento de repudio contra la legisladora liberal. ¡Gracias!